Uno somete el análisis al tema, para ello nos acompaña desde Chile el señor Pablo Joffre. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio en Telesur y comienzo reflexionando. Todo atentado merece una lectura, una reflexión, sobre todo por parte de quienes llevan las riendas de una nación. Entonces, ¿qué le intentan decir al gobierno ruso desde el punto de vista sociopolítico? Estos hechos que, como vemos, cada vez son más frecuentes en ese país. Una vez más, bienvenido. Buenas tardes, Rey. Buenas tardes a los televidentes de Telesur. Frente a tu pregunta, Rey, es efectiva y es bueno, efectivamente, contextualizar el qué se le quiere decir. En este caso, ¿qué se le quiere decir al gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso? Un gobierno que, como bien se decía en la noticia, está pronto a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno en la localidad de Sochi, en las costas del Mar Negro. Estos atentados suceden en Volgogrado, en la antigua Stalingrado, en las costas del Mar Negro también, muy cerca de la región del Cáucaso. Una región históricamente habitada por musulmanes. Una región que, durante los últimos 20 años, ha estado ceñida y sujeta a una serie de guerras, específicamente la guerra ruso-chechena, en dos ocasiones, con una cantidad de víctimas muy, muy apreciable, muy numerosa y específicamente con las fuerzas rusas ocupando esta zona de las antiguas repúblicas soviéticas. Una zona también donde está Induchetia, donde está Osepia del Sur, donde está Dagestán, que es la cuna de estas dos terroristas, que una de ellas, recordemos, también en Volgogrado ejecutó un atentado de suicida en un autobús con seis muertos. Ahora estamos hablando de la estación de trenes de Volgogrado, con 15 muertos ya. Y otra serie de atentados que se han sucedido en los últimos años en Rusia, donde los actores principales han sido habitantes de estas repúblicas caucasianas. Estamos hablando de tanto chechenos, induchetios, como también de Dagestán. Entonces, ¿qué es lo que se le quiere decir al gobierno ruso? Que hay una guerrilla islámica, que hay un grupo fundamentalista, que hay un grupo de personas, las viudas negras o el emir del norte del Cáucaso, este señor Doc Humaro, quien se ha proclamado emir del norte del Cáucaso, que le están diciendo al gobierno de Vladimir Putin, estamos aquí, estamos presentes, vamos a hacer noticias, vamos a seguir combatiendo al gobierno central moscovita y, por tanto, ojo, que va a seguir habiendo atentados, movimientos, movilizaciones, desde este punto de vista. De ahí que el gobierno ruso haya intensificado las leyes represivas en este punto de vista, haya, por ejemplo, sancionado con cadena perpetua a culpables de atentados al tren de Moscú, en el aeropuerto, un aeropuerto moscovita de vuelos nacionales. Recordemos que hay una seguidilla de atentados y de actos terroristas en Rusia en los últimos 20 años, Ray. Usted lo mencionaba en una parte de su respuesta. ¿Pudiéramos entonces, en realidad, vincular estos acontecimientos con la proximidad de los Juegos de Invierno en Sochi? ¿Qué implicaciones pudiera tener en el desarrollo de este evento deportivo? Creo que sí. O sea, en la medida que este tipo de actividades, que son masivas, que tienen mucha difusión internacional, son un buen aliciente para que grupos que quieren ejecutar acciones, que quieren llamar la atención, que quieren dar a conocer sus reivindicaciones, puedan actuar en este plano. Los Juegos Olímpicos de Sochi, indudablemente, representan un buen escenario, un buen marco de acción para que grupos fundamentalistas cercanos a esta localidad, estamos hablando de muy cercanos a las exrepúblicas soviéticas del Cáucaso, por tanto, son el marco propicio para actuar y para seguir dando que hablar desde este punto de vista y efectuar acciones que el gobierno ruso está previendo y está sospechando se puedan realizar con mayor número. Así que yo creo que no sería raro que se contaran nuevas acciones terroristas en este plano. Señor Jofre, muchísimas gracias por sus reflexiones para Telesur. Hasta la próxima. Gracias a ti, Ray. Hasta luego. El señor Pablo Jofre nos ha acompañado desde Chile, dándonos...